Deja de grabar po weon ¿Donde esta el zoom weon? El zoom weon Tremenda mierda weon Es que no esta bien enganchado weon No ya a mi me da miedo esa mierda weon Yo quiero grabarlo Tremenda mierda weon las cagosa weon Tremenda mierda weon las cagosa weon Hermano si siento weon Yo quiero ir a mi Cierro que un tubo aca no esta cantorio Si sale sal sal Where? Yo estoy a los manta Se esta aberry Si採ir a vantado osis Brutal Oques Hola a cagado weon en fa lo que me asustí nada me asustí nada me asustí el cajo loco me asustí el cajo me asustí el cajo loco no estaba bien te vi las 3 arañados loco un tibromi va a ir una media loco ya 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 voy me asustí me asustí me asustí me asustí te vendo pescado me asustí yo graba quería que yo lo saque ya va de aquí me asustí loco bueno este es mi pescado yo lo pesque ay loco puede estar sus 10 kilos no ya 4 kilos no si mas menos ya pero saque le sigamos tirando si venda mierda la cago ya ya no 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 es que cuando yo pesco hay una zorra vayan que este es el de las veces este es mi pescado yo lo pesqué no 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 no